¡Pubes y sus amigos! Creo que debemos practicar nuestro aterrizaje. Está bien, entonces hagamos ángeles de nieve. ¡Los atrapé! ¿Charity? ¡Oh, oye! ¿Quieres hacer un ángel de nieve? ¡O un elefante de nieve! Lo siento, chicos. Ni elefantes de nieve ni ángeles del día de hoy. Debo ayudar en la biblioteca. Hay que prepararse para la hora del cuento. ¡Eso suena divertido! ¡Yo quiero ayudar! ¿Charity, Brayden y yo podemos ir contigo? ¡Por supuesto! ¡Suban! ¡Entonces vamos! ¡Guau! ¡Esa es mucha nieve! ¿Alguna vez has visto nieve tan alta? Es como una gran montaña. ¿Y cómo podemos entrar? No puedo ver la puerta. ¡Miren! ¡Sigamos las huellas de las patas! ¡Guau! Creo que tenemos un problema de copos de nieve aquí. ¡Este es un problema grave de copos de nieve! ¡Guau! ¡Parece que también nevó dentro de la biblioteca! Creo que nuestros amigos copos de nieve quieren venir a la hora del cuento. Supongo que a los copos de nieve también les gustan los libros y la hora de los cuentos. Son copos de nieve amigables que les encanta leer. Es genial que quieran venir a la hora del cuento, pero... ¿No hace calor para que los copos de nieve se queden adentro? ¿O no? Si hace calor se van a derretir. ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Rápido! ¿Qué vamos a hacer? ¡Esto es terrible! ¡Es muy terrible! No te preocupes, Charity. Podemos ayudarlos. ¡Lo sé! ¡Nos encanta ayudar a todos! ¡Podemos llevar a nuestros amigos copos de nieve afuera! ¿Cómo? Somos muy pequeños. ¿Podemos mover todos estos copos de nieve? No importa si es grande o un poco pequeño. Cuando estamos juntos podemos hacerlo. La forma al tamaño no debe importar. Con un poco de amor el mundo brillará. Si un amigo o dos vienen a ayudar. Haciéndolo juntos. Nada imposible habrá. Este invierno ha sido maravilloso. Lo logramos. Movimos a nuestros amigos copos de nieve afuera y salvamos la hora del cuento. Así es, chicos. Cuando trabajan juntos pueden hacer muchas cosas increíbles. Y ahora todos nuestros amigos copos de nieve estarán en la hora del cuento. Bienvenidos a la primera hora del cuento de invierno fuera de la biblioteca. ¡Sí! Espérase una vez. ¡Vamos! Es un día especial. Ven a jugar. Y mucho vas a aprender. Con Babels y sus amigos siempre hay diversión. Estamos listos para la acción. ¡Babels y sus amigos! 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 ¡Babels y sus amigos!